Hola a todos, ¿cómo están? Starline ha llamado a los Deadly Six, pero ¿realmente resultará su plan tal y como lo imagino? Sin más dilación, ¡comencemos! En Angel Island, Nagun se sorprende al ver que se acerca a un transbordador de la restauración, y se sorprende aún más cuando Sonic salta del transbordador y entra en el altar de la Master Emerald. La infección por el metalvirus de Sonic ha progresado tanto, que uno de sus ojos se ha vuelto rojo y robótico, haciéndolo parecer Metal Sonic. El erizo saluda a Knuckles, y se disculpa por haberse acercado tanto, ya que quería evitar propagar su infección a la hierba. Knuckles está confundido, pero Sonic inmediatamente se va para escapar de su infección, mencionando que Tails y Amy explicarán más tarde. Knuckles le grita que es mejor que lo hagan pronto, pero cuando ve las caras agotadas en sus rostros cuando se acercan, sabe que no le van a gustar las respuestas que obtendrá. Mientras tanto, a bordo de la Faceship, el Dr. Eggman observa en estado de shock, mientras el Dr. Starline le presenta a los Deadly Six. Eggman acusa furiosamente a Starline de traccionarlo, a lo que el Ornitorrin corresponde que simplemente trajo a los Deadly Six para resolver el problema que Eggman no pudo, controlar a las hordas de Sunbox. Eggman dice que tratará con Starline más tarde, y ordena a Metal Sonic destruir a los Zeti. Zabok usa rápidamente su electromagnetismo para controlar y detener al robot en seco, burlándose de Eggman por su descuidado error. Starline recuerda a los Deadly Seals, que fueron invitados a la Faceship para tomar el control de los Sunbox, mientras que Eggman investigaba una mejor manera de contener el virus. Luego, el Ornitorrinco saca la concha cacofónica, que Zaz y Zina reconocen de inmediato. Mientras se mueven para atacar, Starline sopla en la caracola para inmovilizarlos. Se vuelve hacia Zaz, y le dice que vuelva a la fila, solo para que el Zeti lo golpee violentamente, permitiendo que Zina le arrebate la caracola y se la entregue a Zabok, quien, irónicamente, se burla de Starline por su falta de previsión. En medio de la conmoción, Orbot y Cubot ven aparecer un monitor con la insignia de un cierto espía. Starline expresa su confusión sobre el poder de la caracola, lo que le permite a Eggman decirle que solo funciona mientras sus pulmones lo permitan. Zabok envía a Metal Sonic para destruir a los doctores, solo para que Starline abra rápidamente un portal para transportar a los tres lejos de la nave. Zaz expresa su enojo por no poder destruir a Eggman, pero Zabok decide cambiar sus prioridades. Aunque los Zeti perdieron a Eggman, ahora podían controlar la Faisie, el medio para crear el metalvirus, y ahora estaban en posesión de las Chaos Emeralds, elementos de los que los seis mortíferos solo habían oído hablar en cuentos. Cuando Zina pregunta qué harán con las Esmeraldas, Zabok arranca la Esmeralda Púrpura del Trono y la coloca en su pecho, afirmando que, como todas las cosas, tomarán el poder como propio. Orbot aplaude a Zabok por su intuición, confundiendo a Cubot. Comunicándose a través de su red compartida, Orbot le dice a Cubot que estaba fingiendo obedecer a Zabok para que no tomara el control de ellos, y le pide que haga lo mismo. Zabok pregunta si Orbot realmente lo serviría libremente, a lo que el robot responde que lo haría, ya que se consideran muy tontos. A partir de esto, el líder de los Deadly Seeks solicita ser llevados a los lugares más grandes conocidos de sobrevivientes. A medida que Orbot procede a hacerlo, y nota que registrará las órdenes del SETI para permanecer bien coordinados, da un pulgar hacia arriba a Rush oculta en la parte de arriba. Zabok traza el nuevo plan de los Deadly Seeks. Cada uno de ellos tomará una esmeralda para poder controlar a Finn de que puedan controlar miles de Zumbots en todo el mundo, en lugar de masas aleatorias y desordenadas. Él planea traer una devastación total al mundo, por el que Eggman y Sonic habían estado luchando durante tanto tiempo. Una vez que todos los seres vivos hubieran sido infectados, y ninguna de las partes tuviera otro lugar para correr, les darían la misericordia de un final lento por parte de los Zumbots. De vuelta en Angel Island, Sonic regresa al santuario después de su carrera, y le pregunta si Nagos ya estaba al tanto de todo. El Echidna simplemente tenía la cabeza entre las manos diciendo, Has traído problemas a mi isla, otra vez. De repente, se abre un portal frente a los cuatro donde Eggman, Starline y Metal Sonic abren paso. Aunque Starline se alegra de que ya no estuvieran dentro del alcance del control de Zabok, Eggman señala que tienen problemas aún mayores al ver a Amy furiosa. Sonic rápidamente detiene a Amy de actuar, ya que no había razón para que Eggman los visitara, ya que tenía la mayor ventaja. El doctor explica que Starline invitó a los Deadly Six a la Faceship, pero tomaron el control de todo. Mientras Nagos se muestra escéptico, Espio viene a decirles que acaban de recibir noticias de Rush. En el transbordador, Amy le dice a Rush que Eggman, Starline y Metal Sonic aparecieron en Angel Island. Rush informa que Eggman había estado impulsando la Faceship con las Esmeraldas del Caos, que Zabok ahora había distribuido al resto de su equipo y luego los envió al mundo. Eggman le pregunta a Rush cuánto tiempo había estado en la nave, a lo que ella responde que había estado allí durante unos días, y casi planeaba robar las Caos Emeralds cuando llegaron los Deadly Six. Ella continúa diciendo que ahora se estaba coordinando con Orbot para espiar sus despliegues y coordinar su contraataque. Eggman se regodea pasivamente sobre cómo no puede ofrecer una buena ayuda, pero puede construirla. Cuando Tails escucha esto, lo reprende y le exige a Eggman que cree una cura para el metalvirus. Eggman inicialmente afirma que no se puede hacer una, pero Tails afirma que él mismo tuvo una cura que pronto se perdió. Luego, el doctor aclara que no necesita tener una, ya que su investigación encontró que a medida que el metalvirus muta, se vuelve insostenible. Cualquier célula eucariota infectada eventualmente sufrirá una forma de apoptosis. Continúa diciendo que las células autotróficas durarán un poco más, pero no mucho. Knuckles pide una explicación que Tails le da. Los Zumbots pronto se desintegrarán. Cuando el pequeño zorro pregunta cuánto tiempo les queda, Eggman dice que tomará alrededor de 200 años, un tiempo en el que afirma que habría sido esparcido a un planeta diferente. Un Silver herido llega confirmando esto, diciendo que todo en su tiempo quedó metálico y en ruinas, y que vino a detener lo que ya estaba sucediendo debido a Eggman. Amy rápidamente atrapa al herido Silver, y pregunta dónde estaban los sobrevivientes de Ice Paradise. Solo para que el erizo le diera la mala noticia de que el transbordador fue derribado gracias a los Zumbots, preguntándose si sus fallas en este momento fueron la razón de la caída de su futuro. Cuando Eggman pregunta si Silver siempre ha sido así de melodramático, Amy le dice al doctor, exclamando que no tiene ningún derecho de juzgar. Afuera, se puede ver un visor apuntando a la cabeza de Eggman, solo para que Cream se interponga pronto. Ella le pide a Whisper que no le dispare a Eggman, y Omega, sin cuerpo, está de acuerdo, ya que Eggman era suyo para destruir. Aunque Whisper le pide a Cream que se mueva, la coneja inclina su Whispon variable hacia abajo, diciendo que entiende su odio por Eggman, el cual comparte. Pero Sonic y los demás necesitaban descubrir cómo solucionar su situación. Cream deseaba ver a su familia una vez más, y, aunque sentía que estaba pidiendo mucho, afirma que daría cualquier cosa por recuperarlos, y pregunta si realmente valía la pena. Una Whisper llorosa se quita la máscara, dejando que Cream corra hacia ella y la abrace. De esto, Cream le agradece a Whisper, y le dice que se quedarán con ella para que no se sienta sola. Omega insiste en que él no está solo, solo enfurecido. Pronto, Amy, Tails, Knuckles, Espio, Silver, Eggman, Starline, Metal Sonic y Sonic, se reúnen afuera, con este último corriendo en una caminadora, y pidiendo nuevas ideas sobre cómo abordar su situación. Starline sugiere abordar el problema en porciones manejables, probablemente usando la Master Emerald para neutralizar a los Deadly Six. Tails desacredita esto, ya que no podían mover la Master Emerald sin poner en peligro el resto de la isla, y no podían atraer a los Zetia hacia ellos, ya que sería una apuesta demasiado grande. Knuckles también agrega que no permitiría que Starline la tocara de todos modos. Espio sugiere usar el Chaos Control, aunque Silver señala que Shadow era mejor que él para usar el movimiento, y que no podía cambiar las cosas, solo podía mover un objetivo en un rango limitado. Amy luego sugiere que Sonic se transforme en Super Sonic, solo para que el velocista diga que aunque las Esmeraldas del Caos le otorgan un poder ilimitado, no podría hacer nada con él. Eggman también le recuerda a Amy que las Esmeraldas estaban en posesión de los Deadly Six, pero Amy quería dar un paso a la vez, y le pregunta al Doctor por sus brillantes ideas. Eggman se regodea diciendo que quería que todos se agotaran de sus propias males ideas, y sugiere usar el Warp Topaz. Eggman explica que Starline le dijo que el Warp Topaz puede causar cambios masivos con una sola pequeña carga, y que si Super Sonic lo activara, podría deformar el virus de una sola vez. Irónicamente, Amy le recuerda a Eggman que no estaban en posesión de las Esmeraldas del Caos, mientras que Starline le dice a Eggman que piense en otra cosa, ya que no permitiría el abuso del topacio. Eggman señala que Starline habló como si tuviera algo que decir, lo que este último protesta porque él es el único experto en el tema. Según el Ornitorrinco, crear y dirigir sus portales es difícil, y los componentes de su guante se construyeron después de incontables horas de cuidadosas pruebas. Starline señala que Super Sonic podría deshacer los efectos del metal virus, o deformar el espacio-tiempo tan mal que el planeta se derrumbaría. Agrega que, dado que tenían un refugio seguro en Angelina, podrían usar sus recursos y trabajar para encontrar una forma segura y responsable de recuperar el control de la situación. Eggman le recuerda a Starline que a Sonic no le queda mucho tiempo antes de que el virus lo infecte por completo. Por lo tanto, Angel Island no estaría a salvo por mucho tiempo, y se arriesgaría para asegurarse de que los Zeti no usen su propio intelecto contra él. Como no tenían mejores opciones, Eggman estaba decidido a terminar con esto. Starline se niega y abre un portal, declarando que encontrará una mejor manera de terminar lo que comenzó, y que podría agradecerle más tarde. Antes de que pueda irse, Metal Sonic agarra a Starline por el cuello y la muñeca izquierda. Eggman le quita rápidamente el guante de Starline con el Warp Topaz, lo despide, y hace que Metal Sonic lo arroje al portal. Cuando Tails pregunta si estuvieron de acuerdo con eso, Sonic dice que sí, ya que recuerda que Starline fue la causa del regreso de Eggman, y que más tarde intentó volarlo a él y a Silver. Eggman regresa al tema de las Chaos Emeralds, mientras que cada miembro de los Deadly Six estaba en posesión de una esmeralda, dos estaban en la Faishe, uno en la nave, y otro en posesión de Zabok. Eggman cree que Rush podría encargarse de conseguir las esmeraldas ella misma, ya que era una experta ladrona de joyas. Espio se da cuenta de que quedaron cinco Zeti, ahora potenciados por Chaos Emeralds. Aunque Silver afirma con optimismo que, como se tenían el uno al otro, podrían abrumarlos uno por uno. Knackle señala que Rush dijo que todos estaban conectados en red a través de la Faishe, lo que significa que tenían que atacar al mismo tiempo para evitar que un Zeti contactara a los demás. Eggman explica que pueden buscar materiales en el transbordador, y usar el Warp Topaz para crear un generador multiportal. Con la contrainteligencia de Rush y Orbot, podría enviar a todos a sus objetivos exactos. Tails cree que sería mejor si todos fueran con un respaldo en caso de que las cosas salieran mal. Como Sonic no estaba seguro de cuánta fuerza le quedaba, Amy tiene una idea para hacer una llamada. Pronto, un dirigible llega a Angel Island, revelando que Amy había llamado a los Babylon Rose. Inicialmente, Sonic se mostró escéptico ante esta idea, pero Amy declaró que eran ladrones y pasan todo el día en el dirigible, una forma conveniente de no infectarse y ser perfectos para robar a Esmeraldas del caos. Jed no pierde el tiempo en insultar a Sonic, y afirma que puede ayudarlo si la recompensa es lo suficientemente grande. Wave le dice a Jed que los ayude, de lo contrario no tendrían lugares para abastecerse de combustible, comer o robar. Pero el líder creía que podrían resolverlo todo sin tener que volverse buenos. Storm respalda a Jed en su decisión, pero señala que le gusta comer. Sonic se vuelve hacia Jed y reconoce que tiene una imagen que mantener, y que tiene su propia forma de hacer las cosas. Sin embargo, Sonic creía que necesitaba su ayuda, y el mundo necesitaba al maestro del viento legendario. Al escuchar esto, Jed acepta la oferta de Sonic para salvar el mundo. Amy afirma que no le contará a Knuckles que Sonic está impulsando el ego de Jed, aunque el erizo estaba aceptando los golpes de su propio ego. A partir de esto, el erizo se dispuso a otra carrera, pero prometió regresar antes del despliegue para que puedan terminar las cosas antes de que empeoren. Sass hace que Zumbots derriben imprudentemente edificios. Cuando los Zumbots encuentran a algunos sobrevivientes, les ordena sin piedad que los infecten de inmediato. En Vista View, Zommo me encuentra decepción en la comida que obligó a un niño a llevarle. Como castigo, el Zeti tiene al niño infectado por Zumbots. En Orcarville, Zor se complace en tener varios aldeanos infectados por el metalvirus y comienza a hablar a través de la poesía. Él ve a un granjero tratando de defenderse de Zumbots mientras protege a un niño pequeño. Y el Zeti no hace nada más que recitar más poesía y mirar con alegría. En Sunset City, Sin ha hecho que tanto Zumbots como los ciudadanos ni infectados restantes lo obedezcan, pero encuentra una gran decepción en las compras de la ciudad. Cuando ella le pregunta a un sobreviviente por qué las compras no fueron mejores, él dice nerviosamente que nada puede adaptarse a alguien tan radiante como ella. Sin acepta esta respuesta, afirmando que puede permanecer libre por otra hora y obliga al resto a lavarla. En Winterburg, el maestro Zik levita en una torre de agua rota, al mando de una gran horda de Zumbots para buscar e infectar. Al contactar a Zabok, Zik dice que la invasión está yendo bien, y puede ver cómo el virus se propaga más allá de los bosques, creyendo que el continente se convertirá por completo en unos días. Pero también se pregunta si podría haber más cosas que el líder podría estar haciendo. Zabok alaba a su maestro, y le asegura que no estaba descansando en sus laureles. Afirma que se encargará de que infecten todo de costa a costa esta noche, y el día de mañana, a todo el mundo. Y aquí termina el video. ¿Quién decía que los Deadly Ziks no eran buenos villanos? ¿Quién imaginaría que ellos serían los villanos finales de esta excelente saga? Los mortíferos están listos para atraer sufrimiento y desgracia al mundo. Sin embargo, parece que todo queda en manos de Supersonic, y el topacio de deformación. ¿Qué les pareció este cómic? Déjenme sus comentarios. Pero en fin, por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos pronto, y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!